Nuestro mayor valor en esta vida es la insolencia. Siente el llamado. Listo para llegar a estas nuevas vacaciones. Para unas vacaciones pasadas de ver. La casa está de huevos. Alicia en el País de las Maravillas se queda pendejo. ¡Qué pedo! Para una fiesta interminable. Estos cabrones llegan con toda la fiestota. Para atraer toda la actitud. Soy una mujer que muchos desean tener y pocos pueden obtener. Pero a cabrón. O perderla en el intento. Estás a punto de blackout. En 3, 2, 1. Con nuevos amigos. Me gusta el degenere. Yo vine aquí a mamarnos la raya. Y me gusta bailar, me gusta echar traguito. Too good to be true. Lista para ponerme hasta la madre. Los entrañables. Estamos ready y el Tintendo se los va a dejar ir en la cara. Acapulco Shore. La familia de regreso en Acapulco. Estreno mañana 10 pm. En MTV y a cualquier hora en Paramount Plus. ¿Resaca? Toma Alcacelcer Extreme Boost. Efectivo alivio de los malestares de la resaca con un nuevo sabor. Alcacelcer Extreme Boost. Hey, ¿te pusiste la meta de tu propio jefe este año? Con NextView logra lo más rápido. Certifícate en desarrollo web y aprende a crear páginas web para tus propios clientes desde donde quieras. Este año logra tu meta. Certifícate en NextView.com Agua Cielo. Agua Cielo. Eleva tu vida. Siempre repito lo que me hace feliz. Tus paquetes prepago todo incluidos si rinden. Porque navegas más. Además disfruta redes ilimitadas que no consumen datos y minutos ilimitados. Cómpralos en App MiClaro y duplica tus gigas. Con la mayor red 4G puedes todo. Todo es diferente ahora. Todos mis años de adolescente se detuvieron. Sé que no será fácil para ella, pero estaré aquí ayudando. Quiero estar ahí contigo. ¿Quién está a tu lado? Mi gemela. ¿Estás lista? ¿Y cómo no estarlo? 16 and Pregnant. Estreno domingo 7 p.m. Por MTV. Los mejores videos de... ¿De quién? Sí, de... Siempre. Por MTV. ¡Suscríbete al canal!